Pollo Teriyaki, fácil y rápido, para chuparse los dedos. Como primer paso, prepara la salsa Teriyaki. Vierte el sake, este es un licor japonés hecho de la fermentación del arroz. Salsa de soya. Vinagre de arroz, o también puede ser vinagre blanco. Y azúcar morena. Integramos todo con un batidor de mano y reservamos hasta preparar la proteína. A unas presas de pollo a tu elección, sazónalas con sal. Pimienta negra molida. Jengibre en polvo. Y cubre completamente con una capa de harina de trigo. En una sartén con un chorrito de aceite vegetal, coloco unos cortes de ramas de cebollín, junto con unas láminas de jengibre. Esto le aportará un toque de sabor espectacular. Fríe las presas de pollo por unos 5 minutos. Asegúrate de dorarlas por ambos lados. Vacía la salsa Teriyaki que preparaste con anterioridad. Deja que se reduzca a fuego medio por unos 10 minutos. No olvides retirar el cebollín y el jengibre. Porciona en bocados y disfruta acompañado de unas semillas de ajonjolí y arroz blanco. ¿Sabías qué? La palabra Teriyaki deriva de la palabra Teri, por el brillo que le da la salsa. Yaki que se refiere al método de cocinar los alimentos. El día de hoy enviaremos un abrazo muy especial a Caterine Berrigas en Quito, Ecuador, Jessica Román en Colombia y Talía Pérez en Perú, que comentaron nuestro video de la ensalada de pollo. Desde la tierra del sol naciente tenemos este exquisito pollo Teriyaki. Prepáralo y sorprende a todos. Además es muy sencillo de hacer. Gracias por quedarte con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video